¿Cuál es la primera vez que estoy delegado? Me parece muy bien, principalmente por ser la primera vez que estoy como delegado. Entonces, es toda información nueva de cómo poder manejarme, qué es lo que debo hacer, cómo hacerlo, y saber un poco de la historia y cómo comenzó. Así es, me sirve como tener referencias para decir, bueno, dependiendo de las situaciones que suceden, ver cómo se puede resolver, cómo manejar diferentes situaciones y de diferentes lugares de la empresa, más allá de que todos pasamos por lo mismo. Así que es bueno tener ese tipo de encuentro con otras personas y más con gente con mucha experiencia, gente grande, que ya ha estado en el rubro mucho tiempo. Entonces, genera una buena satisfacción para uno.